vamos a cantarles esta canción tan bonita me llamó mucho la atención este se llama en tu pelo en la voz de rubén cabazos el de los hongos el original espero que les guste este esta canción tan bonita y el vídeo porque me llamó mucho la atención saludos a todos los músicos y a todos mis seguidores y mis fans y todos mis grandes amigos como es el señor paco silva y la tropa colombiana en tu pelo con rubén cabazos el de los hongos suelta la cabazos huepa huehuas en tu pelo tengo yo el cielo de tus brazos el calor del sol en tus ojos tengo luz de luna en tus lágrimas amor de mar hay una boca en tu panal de bienes en tu aliento se escucha y a tu voz por tus ojos por tu boca por tus brazos por tu pelo por tus lágrimas y vos no muero no muero tu eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré siento campanitas amigas muy muy adentro muy adentro del corazón en tu boca hay un panal de mieles en tu aliento se escucha y a tu voz por tus ojos por tu boca por tu brazo por tu pelo por tus lágrimas amor me muero pero tu tu eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré siento campanitas muy adentro del corazón en tu boca hay un panal en tu boca hay un panal en tu boca hay un panal de mieles en tu aliento se escucha y a tu voz por tus ojos por tu boca por tu brazo por tu pelo por tus lágrimas amor me muero guau 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 gracias gracias ahí quedo con Ruben Cavazos en tu pelo el origen me muero guau 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 guau